¿Cómo están? Soy Charly Galleta, hago este pequeño video antes del podcast para avisarles que hubo complicaciones en el audio, específicamente con la grabadora de audio, no son los micrófonos. Hace algo raro que de repente corta el audio, entonces hay pequeños cachitos que tuve que completar con un audio de respaldo. No es de calidad, la verdad, y me apena mucho, pero es audible y entendible, para que no pierdan el hilo de la conversación. Son cachitos muy pequeños, pero están presentes. Entonces, me disculpo de antemano, ya creo que ya entendí por qué está fallando. Y nada, los dejo con el episodio y ojalá lo disfruten mucho. Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a este podcast, a su podcast, donde nos gusta conocer muchos y muy diferentes mundos, de la mano de muchas y muy diferentes personas, para conocer muchas realidades diferentes. El día de hoy es un podcast bien raro, porque son las 3.13 de la mañana. Estoy en Guadalajara, pero estamos en un hotel y vamos a conocer una realidad muy curiosa, muy, incluso es un tema muy tabú sobre las apuestas. Estamos con Cristian Rey, hermano, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. No, pues gracias a ti, güey. Buenas noches. Buenas madrugadas, cabrón. No, pues gracias por tu tiempo, güey, por jalarte aquí a Guadalajara, pues básicamente a grabar. Qué chingón, la neta. Y digo, pues yo te ubico, creo que tus seguidores también, pero por si hay alguien que no te ubique, te puedes presentar a la cámara. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Algo, lo que quieras contar, güey. Me llamo Cristian Rey, soy un apostador desde chico, pero de manera más habitual, desde hace como unos 8 o 9 años. Hace 8 o 9 años empecé a publicar mis apuestas de manera gratuita, totalmente en redes sociales, simplemente para ir llevando un control de apuestas de mis jugadas. Y sin buscarlo y sin pensarlo, pues me convertí en asesor de apuestas. El llamado tipster, ¿no? Sí, el llamado tipster, que es una persona que cobra por compartir sus jugadas. Te digo, yo es algo que hace unos años lo hacía totalmente gratis, pero me di a conocer de esa forma. O sea, no me di a conocer por otro contenido, me di a conocer desde un principio por apuestas y así es como empecé. ¿Has mejorado respecto al inicio o usas la misma técnica y ya es cosa de suerte, güey? No, obviamente se mejora mucho. La experiencia sí es bien importante en las apuestas. Yo de repente escucho gente decir, no, güey, tú ve con cualquier persona que sepa de deportes y te va a pasar una buena apuesta, pero ni siquiera es comparable, o sea, ni siquiera se acerca. Un apostador ocasional con alguien que tiene toda su vida o sus últimos 10 años apostando y jugando. ¿Qué es lo que ahora sí que tomas en cuenta, güey, para estar mejorando? O sea, pon tú que no... Mejor dicho, tú puedes apostar mejor que alguien que se dedica a full al fútbol, ¿no? Porque tú analizas de otra óptica y analizas globalmente, al menos todos los equipos... O sea, de una liga. ¿Pero qué es lo que estás tomando en cuenta? O sea, tomas ciertos partidos de esa temporada, analizas a cada jugador. Bueno, esto hablando de fútbol, pero en sí, ¿qué es lo que tú te fijas? Sí, o sea, es tan raro que algunos, muchos futbolistas o muchos boxeadores o muchos, incluso béisbolistas de las grandes ligas de Estados Unidos me han contactado para recibir mis apuestas, siendo que ellos son los que se dedican a jugar. Eso es lo curioso, pero uno, conforme va apostando o conforme va haciendo análisis, va descubriendo muchas cosas, va descubriendo cuánto mide tal boxeador, cuánto mide tal futbolista, cuánto miden los campos, en qué estadios de béisbol hay más cuadrangulares, en cuáles menos, en qué tipo de ambiente un equipo se desarrolla mejor o peor. Y eso, pues obviamente lo vas adquiriendo con los años. Si tú eres un apostador que va iniciando, pues no sabes nada de eso, de ningún tema. Es casi, casi pura corazonada, ¿no? Sí, pura corazonada, o sea, solamente lo que ves por encimita, pero ya cuando te dedicas a esto, pues evidentemente al tratar de pasar tu pick y tratar de justificarlo de alguna manera, pues tienes que hacer un análisis previo. ¿Te consideras, cómo te consideras como apostador, güey, el mejor, el más famoso, el más vale verga? Porque he visto que me has apuestas obscenas de cantidades, entonces, ¿cómo te denominarías a ti? Pues un apostador agresivo, un apostador también muy irresponsable, o sea... ¿Iresponsable? Sí, muy, muy irresponsable. Normalmente un jugador o un apostador que se cree profesional, sus apuestas máximas son del 5% por jugada y yo me puedo aventar una apuesta del 50, del 100% en un solo día. Entonces, sí me considero un apostador irresponsable también, y por mucho el apostador más popular de México, y no es algo que yo me invento, o sea, si tú te vas a las redes sociales de todos los apostadores de este país, me los llevo de calle en cualquier red social, y si soy el mejor o no, pues la verdad es que ahí sí creo que no tiene nada que ver con una cuestión de seguidores, y para tú poder decir que eres el mejor tienes que conocer el trabajo de todos, y como no conozco el trabajo de todos, ni siquiera del 5%, pues no me puedo asegurar eso. Güey, tú, ahorita me llama mucho la atención esto de la irresponsabilidad, O sea, y no te da pena decirlo, y a lo que veo, no es como que planeas cambiar eso. ¿Crees que la irresponsabilidad te llevó al éxito que estás teniendo? Sí, porque para empezar, si no hubiera sido una persona irresponsable, nunca me hubiera metido en el mundo de las apuestas, porque yo siento que todos los que apuestan de alguna u otra manera, aunque apuestan poco, también son irresponsables. El hecho de meterte en las apuestas, para mí es eso, y no me da pena porque yo siempre he sido así, cínico, y de hecho disfruto ser cínico. Ok, bastante respetable, güey. Aparte de la irresponsabilidad, ¿qué crees que es lo que te ha dado este éxito? O sea, ¿crees en la suerte, o esto ha sido plenamente por tu trabajo y por tu análisis? Pues yo llegué aquí de pura suerte, o sea, de puras circunstancias. Yo cuando abro mi cuenta de Twitter, le abrí porque había dejado de estudiar, y ahí es donde me voy a conocer. Cuando empiezo a compartir mis apuestas, las compartí simplemente para ir llevando un control de apuestas, no para cobrar algún día de eso, o sea, también fue suerte. El día que decidí cobrar también fue suerte, porque no fue algo serio o algo que yo planeé. Y el día que me hice socio de Play Do It, del casino en el cual actualmente trabajo, también fue suerte, porque es un viaje que yo ni siquiera quería hacer, y yo llegué con ellos de manera circunstancial. En ese sentido, creo que sí tengo mucha suerte. Y también en el tema de apuestas, hay jugadas que se han perdido por mala suerte, o se han ganado por buena suerte. Ejemplos, te pongo uno. Me acuerdo de un partido que yo estuve a punto de ganar, le va un roletazo al primera base, en el noveno inning con dos outs. O sea, saca ese roletazo que es fácil, toca la primera base y saca el juego y termino cobrando. Y la pelota rebota en alguna parte del campo, hace un efecto muy raro. El jugador se envasa, luego se envasa el otro, luego llega alguien más y mete un cuadrangular y termino perdiendo por mala suerte. Y también muchas veces me ha pasado al revés. Algunas veces, me acuerdo de un partido de los Astros contra los Yankees. José Altuve estaba bateando, es un jugador de los Astros, segunda base de Venezuela. Y él da un batazo hacia la posición, creo que era Aaron Josh, el fielder, y le termina pegando en la cabeza. Y después de que pega en la cabeza, la bola se termina yendo. Y es cuadrangular cuando realmente debió ser auto o máximo un doble. Acabó siendo un pinche home run. Sí. Por accidente. Sí, por accidente. Es que es mucho de suerte todo este pedo, entonces... Algunas veces, o sea, no en todos los juegos, pero algunas veces sí existe la buena o la mala suerte. Güey, ¿y qué hay de tu familia? O sea, ¿qué hay de tu familia respecto a ti y tus decisiones en esto de las apuestas? O sea, ¿nunca te creyeron un ludópata? ¿No te detuvieron? ¿Qué onda? Mi mamá cuando... Mi mamá no sabía que apostaba. O sea, ella no se daba cuenta y obviamente yo no le decía. Y cuando se dio cuenta que apostaba, pues ella yo creo que pensó que ella apostaba a jugadas de 100, 200 pesos y nunca imaginó que estaba haciendo esos montes y yo nunca se los quise decir. Y ya cuando supo ella que apostaba, pues era ya cuando yo estaba como un apostador consolidado y entonces pues ya no me pude decir nada. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste incógnito para tu familia en las apuestas? Para mi familia, por las cantidades que metía, yo creo que unos tres años. O sea, sí saben que apostaba, pero lo que pasa ahí es que yo en ese tiempo facturaba o ganaba dinero por hacer campañas publicitarias. Entonces era como que decía, ok, pues yo el dinero lo gano por esto y por esto. ¿Campañas? O sea, más bien, mejor dicho, específicamente, ¿qué hacías? O sea, ¿tú metías pauta? ¿Tú conseguías...? No, lo que pasa es que yo antes tenía redes sociales. O sea, tenía redes sociales de fútbol, de películas, de viajes y conseguía algunas campañas publicitarias como por ejemplo Nissan o Hennigan para publicar ahí tuits a cambio de una remuneración económica. O sea, ¿cuánto llevas en las redes sociales? Las redes sociales en el 2010 empecé. ¿Ya? O sea, ¿cómo trabajo? No como trabajo, pero desde el 2010, el día que inicié, lo empecé a full, o sea, a tiempo completo y me lo tomé muy en serio porque sabía que ya había alguna posibilidad de ganar dinero sin tener un trabajo, por llamarlo de alguna manera. Pues es que es muy flexible al final y lo que te pagan en una campaña es lo que gana la mitad de México en un trabajo ordinario, ¿no? Entonces, o sea, por esa parte te lo entiendo. ¿Christian Rey cuándo nace? ¿En qué año decides dejar este tipo de publicidad de trabajo y enfocarte en tu marca personal? La verdad, el año no lo recuerdo exactamente cuando empiezo como marca personal, pero fue algo que se dio, te digo, de manera circunstancial. Yo cambio mi nombre a soy Christian Rey porque no quería seguirme llamando como me llamaba antes y empiezo a subir mis apuestas, como te digo, simplemente para ir llevando un control de jugadas. No recuerdo el año, pero de manera seria, seria, apostando yo creo que unos ocho años. ¿Ocho años? Ajá. Tienes 29, ¿no? 29. Desde los 21 apuestas así a lo bestia, irresponsablemente. Bueno, sí, para el principio mis montos de jugada eran de 100, 200 pesos. ¿No creas que empecé apostando 300 mil o 400 mil pesos? Sí, pero, o sea, me refiero a lo bestia de que eras aventado. O sea, realmente no... Sí. No te limitabas, pues, por la feria. Sí, siempre fui responsable al momento de jugar. Te salió muy bien, güey. Sí. Sí, sí me salió bien. En tus otros aspectos de tu vida, ¿qué tan responsable o irresponsable eres? Digo, porque si estás viendo que la irresponsabilidad te llevó al éxito, creo que puede ser natural que la repliques en lo demás. O sea, ¿cómo manejas eso? Mira, hoy en la mañana yo tenía que venir aquí a las 2 de la tarde y tenía que estar en Guadalajara. Era la hora en que tú y yo nos íbamos a ver. ¿Y por qué no llegué? Porque perdí mi vuelo por estar jugando PlayStation y luego perdí mi siguiente vuelo, compré otro vuelo y también lo perdí por estar comiendo. Sigo siendo irresponsable en todo y es uno de los problemas con los que yo siempre me metí con mi papá y en la escuela de que, oye, no vienes a la escuela, no haces las tareas, no haces esto. Cuando tenía ciertas cosas que hacer, pues no las hacía. O sea, siempre he sido irresponsable. Ya me empecé a tomar esto de manera responsable, el tema de las apuestas, porque obviamente tengo clientes, porque obviamente tengo seguidores y me lo tomo en serio. Cada apuesta que publico va con mayor responsabilidad. Lo único y responsable pues es el monto de las jugadas o los porcentajes a jugar. Ya, pero la forma en la que las haces, las distribuyes, qué metes a Freepeak, qué lo metes a tu grupo, o sea, eso ya lo haces más consciente. Sí, sí, definitivamente, porque sé que es mi negocio y como negocio pues lo tengo que respetar y lo tengo que cuidar un montón si quiero seguir años vigente. Entonces ahora sí que tu responsabilidad se fue de cierta manera de las apuestas, pero sigue presente en tu vida en ciertos aspectos. Sí, así es. Madre mía, güey. Pues es que, ¿quién soy yo para juzgarte, no? Pero, por ejemplo, viendo todo esto, tu camino y lo que has logrado con estos aspectos buenos, malos, que a lo mejor alguien puede juzgarlos como tal, ¿aconsejarías a la gente, a los jóvenes, digamos, de mi edad, 20 años, no? ¿A que tomen riesgos irresponsables? ¿O tú viéndolo ya en retrospectiva, qué reflexión tendrías de esto? No, obviamente no es algo que recomiendo. O sea, lo que a mí me pasó, yo sé que es uno en un millón y que pasa muy pocas veces. Si yo me empiezo a recomendar a la gente hacer tonterías y demás, pues la verdad es que estaría muy mal de mi parte. Es apostar y jugar de manera irresponsable o tomar decisiones irresponsables o tener sexo sin condón, pues son cosas que definitivamente no se tienen que hacer. Sí, y muchas veces, digo, no lo estoy equiparando con las apuestas, en cualquier momento puede salir mal y lo sabes, ¿no? Pero ahorita que dijiste lo del sexo sin condón me he acordado de un compa, güey, que pues siempre tuvo sexo irresponsablemente y hasta él decía que era estéril, güey, y pues un día ya. Salió con su domingo 7 y pues ya tiene un año su bebé. Entonces, creo que al final se va equiparando cada aspecto de la vida. O sea, van siendo paralelos, ¿sabes? En este caso, y sí, eres un uno en un millón, güey, qué perro. O sea, tu irresponsabilidad te está llevando a pasos. O sea, cosas, no sé si tú las veas alcanzables, pero ahorita las veo inalcanzables, y digo, no mames, te voy a estar en la luna, güey. Y eso me lleva a la siguiente pregunta o al siguiente tema. O sea, tu familia, ¿cómo era? ¿De dónde vienen como estas ganas de comerse el mundo, güey? O sea, tú vienes de una familia marginada, clase media, eran pudientes y tú querías salir por tu cuenta adelante o qué rollo con esto? Es que es bien raro, la verdad, porque yo ni siquiera lo sé. Yo sé que cuando yo era chico y mis hermanas estaban como 10 años más grandes que yo, mi familia era de dinero, o sea, clase, es que es bien difícil aquí definir clase alta o definir clase media, pero si nos vamos al estándar de lo que es una clase alta, pues mi familia era clase alta porque ganaba más de 50 mil pesos mensuales, que es lo que en teoría quiere ser clase alta. Pero conforme fuimos creciendo, pues mis papás o mi familia dejó de tener dinero, sobre todo cuando mis papás se divorcian y se separan, pues porque ya es diferente, ya el papá no ayuda económicamente tanto a la familia como antes y yo cuando tenía 18 años me di cuenta de eso. A lo mejor yo vivía en una casa bien grande, o sea, de seis cuartos, de dos cocinas, de dos salas, de jacuzzi, de un estacionamiento para ocho carros. Ahí es donde yo vivía, pero realmente no teníamos mucho dinero. Para mí tener dinero era simplemente tener, no sé, una consola buena, el FIFA más nuevo y ya, pero no teníamos mucho dinero. Ok, o sea, vivían a gusto, vivían bien, ¿no? Pues vivíamos en una buena casa, pero no te puedo decir que a gusto. Ok. Pero hambre no pasábamos. ¿Cuántos hermanos eran? Viviendo ahí conmigo y mi mamá, solamente uno, pero yo tengo cuatro hermanos más. Ok. Y ahorita con la descripción que me ha dado tu casa, pues sí, si era una casa grande. Al menos la comparación con las que veo aquí. Pero entiendo, entiendo esa parte, ¿sabes? Y me identifico hasta cierto punto porque mi familia tuvo lana hace 20 años cuando mi papá tenía un puesto chido de trabajo. Igual, pues para abajo, ¿no? Para abajo. Y nunca me faltó nada, pero como que estaba esta espinita de querer más. ¿Te pasó similar? O sea, ¿de dónde crees o defines que viene esta hambre, güey? O sea, ¿por qué sigues apostando si ya tienes mucha lana? ¿De dónde viene esto de querer seguir y seguir y crecer? No, pues yo apostando sigo porque sé que es lo que me va a servir como marketing. O sea, si yo meto una apuesta de 100 mil, 200 mil o un millón de pesos, sé que me va a servir como marketing para que más gente me siga. y aparte porque las apuestas pues son algo que me han llevado a donde estoy y pues es como una muestra según yo de agradecimiento. No sé si es una manera inconsciente simplemente de querer justificar lo que hago, pero lo hago por eso y te digo, más que nada como negocio sigo apostando y también me gusta y si quiero seguir pasando picks pues tengo que pasarlos yo también y jugarlos yo también para que la gente se sienta más segura. ¿Y a dónde quieres llegar, güey? O sea, ya has llegado mucho, ¿qué más quieres hacer? La verdad no soy de estar pensando en qué voy a hacer o qué sueños tengo, no es como que me pongas a hacer nada de eso, no soy una persona de ay, mi sueño es hacer esto y mi sueño es tener esto y quiero lograr tantas cosas, no soy de esas personas y te digo, cuando yo tenía 18, 19 años tampoco pensaba con yo quiero esto y el otro, no, no soy así de tener sueños. Por eso me identifico tanto con Carlos Vela, un jugador de fútbol que, o sea, admiro el hecho de renunciar a no querer ir a dos mundiales porque es como, verga, qué perro ese güey, así yo me siento como él. O sea, ahora sí que te desplazas en el momento presente y ya, o sea, no tienes planes de futuro, no tienes una meta específica, solo vas caminando. Suena muy triste, o sea, en su momento sí tenía cuando tenía un poco de dinero así era como, ok, no quiero hacer pendejadas y voy a invertir mi dinero y mi dinero lo invertí en departamentos y en bienes raíces, entonces, no es como que gasto mi dinero como el Natacón y el Natanelcano de que solamente está pensando en el día a día, o sea, las inversiones ya las hice y ahorita es como, ok, me la voy a pasar más tranquilo y más a gusto. O sea, si ahorita te va mal en las apuestas, pierdes toda la lana en tu bank, todo el pedo, tienes tus activos, ya tu lana está segura, pues. Sí, sí, en ese sentido, sí, así como lo pregunto, sí. Bueno, es que sí, creo que ya escuchándome, el de no tienes planes de futuro, sí suena como que culero, ¿no? Pero bueno, me refería así como que una meta y también hay un límite para ti en cuanto al monto que vas a generar en tu vida, o sea, viendo tus picks, o sea, más o menos uno se da una idea de cuánto estás recibiendo, pero tienes un, o sea, no sé, a los 40 me voy a retirar, ya no voy a hacer dinero porque ya tengo un chingo. O sea, ¿tienes algo así planeado, pensado o al menos previsto o tú vas a seguir y seguir hasta que se te acabe la vida? Sí, yo voy a seguir hasta que, hasta que ya la gente no quiera seguirme o hasta que la gente ya no me quiera pagar lo que hago, pues ahí en ese momento voy a dejar de seguir y eso va a pasar obviamente el día que no tenga buenos resultados, el día que tenga cuatro, cinco, seis meses consecutivos negativos, pues la gente en definitiva ya no me va a pagar, es como, madres güey, esto ya no funciona y estoy consciente pues que en algún momento va a pasar, o sea, soy un apostador, no un mago y pues va a pasar que llegará un punto donde no voy a tener los mejores resultados y ahí posiblemente desaparezca de redes sociales. ¿Y crees que los casinos dejen de existir? ¿Cómo? Sí, ¿que el modelo de casino? No, nunca, no, pues es algo que lleva años, o sea, lleva siglos creo, o sea, lleva muchísimo tiempo, el tema de las apuestas y los casinos lleva demasiado tiempo, ahorita al contrario, están creciendo y están saliendo casinos por todos lados porque se puso muy de moda. Sobre todo por el tema de las fintechs, de las aplicaciones, las apuestas de tu teléfono y lo que sea. ¿Puedes explicarnos, explicar, porque no comprendo al 100%, ¿cómo carajos funciona un casino? ¿En qué sentido? ¿Un casino en línea o un casino físico? Bueno, yo pensaba que las diferencias eran simplemente que uno estaba en el celular y otro en físico, pero primero, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? No, pues es prácticamente lo mismo, solamente que en la aplicación hay muchísimas más opciones que si vas a un casino físico. En un casino físico, por cada juego va a haber 10 opciones, 20 a lo máximo y en una aplicación, en un juego, va a haber 200, 300, 500 opciones de apuestas. Es que puedes cambiar cada pinche variable y que un gol, dos goles y nada más. y eso no lo puedes hacer en un casino físico. ¿El casino físico que es de que gana, no gana, empata, no empata o más así? Normalmente es eso, sí, lo más simple y lo más básico. Mami, ¿y por qué apuestas tú en casinos físicos? Porque durante mucho tiempo se dijo que lo que yo hacía era dinero que me regalaba el casino, era Photoshop y demás y entonces empecé a apostar en casinos físicos porque demuestras que lo que estás haciendo es real. Además, también porque los casinos de donde yo vivo, tú puedes llegar con 10 mil pesos y en automático te lo cambian a dólar y cuando te lo pagan, te lo pagan a dólar y te lo pagan muy bien. Entonces, pues terminas ganando también por un tema de divisas y pues también por eso, pero más que nada por el tema de demostrar que sí estoy apostando dinero real porque si tú te das cuenta actualmente no hay un solo tipster en todo México que apuesta en casinos físicos. O sea, soy el único que apuesta en casinos físicos y eso hasta cierto punto pues me da bastante prestigio sobre todo porque es el casino competencia directa de Play Dude que es un casino donde soy socio. Sí, pues según he visto tus tickets físicos son de caliente, ¿no? Sí, que es la competencia y que a mí obviamente los socios de Play Dude sí me dicen de que güey, ¿por qué subes eso? y es como no, pues es que la neta sí me conviene por esto y por esto y nunca los termino por convencer pero es una forma de a mí darme reputación. No, y creo que la da, o sea, ver el ticket de 50 mil dólares. Sí, sobre todo porque en los últimos, bueno, no, en todo este tiempo que llevo apostando hay mucho tipster a la que los han comprobado que hacen Photoshop entonces pues me termino probando prestigio. Qué cabrón güey, bueno, ¿hay alguno que quieras hablar o mejor lo mantenemos? Mejor está bien, sí. Pero así lo hacen, güey, sí, sí, pasa muy seguido. Que zarras, güey, o sea que hay gente que apuesta 5 pesos si pone que apuesta 50 mil, pero es muy fácil detectarlo, la verdad, sobre todo porque los tickets, todos los tickets tienen un número de folio, entonces tú puedes agarrar ese número de folio, preguntas en el chat de cualquier casino y te van a decir exactamente cuánto apostaste. Ok, y si manipulas el número de folio pues no existe el número de folio, ¿no? Sí, exactamente, sí, por eso muchos tipsters también recortan donde está el folio para que no se vea. Qué cabrón, es güey, no, pues ahí no hay forma de verificarlo de ninguna manera. Ahora, más que nada la pregunta al inicio era, o sea, ¿cómo chingados gana un casino? Entiendo que pues mucha gente pierde, ganan, se dan una comisión, lo que sea, pero ¿cómo es que se aseguran de que siempre van a ganar, güey? Pues por la forma del apostador porque ya saben ellos cómo juega un apostador y más si es en masa. Si tú ahorita te metes a apostar seguramente vas a perder todo porque no estás preparado ni has estudiado el tema de apuestas y no llevas un control de bank y simplemente estás apostando a lo loco y si estás ganando vas a apostar más y si vas perdiendo vas a tratar de recuperar lo que ya perdiste y si vas a tablas vas a intentar ganar un poco más. Entonces, pues en algún punto van a terminar ganando no a todos los usuarios y no todos los días y no todos los meses porque eso de que el casino siempre gana es falso. O sea, a la larga puede que sí. No, a la larga es un hecho que los casinos van a terminar ganando pero hay veces días, semanas o incluso meses donde salen en números negativos sobre todo cuando pierden los equipos super favoritos. Cabrón. A ver, aquí tengo varias dudas y sobre todo por el hecho de que eres socio de un casino. Primero quisiera saber ¿a qué te refieres con socio de Play Do It? ¿Literalmente tienes acciones en Play Do It? Mínimas, o sea, mínimas prácticamente es para decir que soy socio únicamente pero no creas que no creas que tengo una gran acción. Ok, pero si formas parte o sea, formas parte de algún consejo o simplemente de... Ah, sí, ajá. Entonces, o sea, eres más accionista que algún güey que compró una acción en la bolsa de valores en caso de que coticen que no sé. Pero entonces, o sea, sí te sientas con los dueños a discutir temas. Sí, sí, y yo, de hecho, yo soy de los, o sea, cada decisión que Play Do It ha tomado en los últimos tres años, yo prácticamente soy la cabeza de eso y hay influencers que agarran, yo soy el que los contacta, las ideas de las nuevas opciones que ponen en el casino, de pagos anticipados, de crear apuestas y todo eso, pues yo soy una de las personas que está involucrada en todo eso y la verdad es que a mí me gusta mucho. Cuando este casino me contactó, la verdad es que tenía un montón de errores y un montón de fallas y mucha gente a mí me preguntaba, oye Christian, ¿qué casino me recomiendas apostar? Y pese a que yo era un influencer de ellos, yo les decía, ok, depende, o sea, si tú quieres apostar aquí o acá, te recomiendo este casino, si tú quieres jugar a esto, te recomiendo este y si tú quieres jugar a esto, te recomiendo Play Do It, pero ahorita tajantemente te respondo que el mejor casino de México es Play Do It, pero por mucho, por mucho. Pero porque ha mejorado con el tiempo, ¿no? Porque ha mejorado con el tiempo, sí, porque hace, te digo, tres, cuatro años le faltaban un montón de cosas y yo siempre fui muy este, siempre alcé la voz en juntas y siempre alcé la voz también en redes sociales de cosas que no me gustaban. Con el tiempo fue mejorando y mejoró mucho. ¿Cómo fue el acercamiento de Play Do It contigo? Una vez invitan a un amigo a trabajar con ellos como influencer allá en Torreón, porque las oficinas están en Torreón. Mi amigo me invita a mí, yo voy con él y ahí es como los conozco. La verdad es que no pensé o no quería trabajar yo con ellos porque no quería verme como muy vendido, pero con el tiempo me cayeron muy bien, se me hicieron muy buenos chavos y así fue como empecé a trabajar con ellos. O sea, fue como trabajo y luego, ¿en qué momento se da la sociedad? Ya un tiempo después porque yo siempre estuve mami, mami, mami cuando estaba con ellos de que no, que la neta, ustedes crecieron por mí y todo y yo siento que para decirme, ¿sabes qué? La forma de agradecerte pues va a ser haciéndote socio. ¿Y cómo toman ellos, güey, el hecho de que tú eres socio ahí? Imagino que tú ganas dividendos de lo que genera el casino. No, es que, o sea, la gente cree que un socio o un dueño de un casino si ganan 100 millones de pesos por poner un ejemplo en el mes y cada quien se reparte el dinero y de 100 millones a mí me tocan 20, a mí me tocan 20, a mí me tocan 30 y no es así. O sea, un socio tiene un sueldo mensual. Si ganas lo que ganas, al final de cuentas vas a tener tu sueldo mensual. Porque hay reinversión, ¿no? Sí, o sea, yo no creas que voy a ganar más dinero porque los clientes pierden o voy a ganar menos porque ellos ganen. O sea, yo voy a terminar ganando lo mismo mes con mes y así todos ellos. Pero, por ejemplo, tú tienes tu sueldo, ok, todos tienen su sueldo, pero al final las arcas de la empresa como tal, bueno, sí se llenan, o sea, vacían según. Ahí están las utilidades y hacen lo que sea, ¿no? Todos sus costos administrativos, pero pues tú eres un apostador. Al final, tú le ganas al casino o pierdes contra el casino. O sea, ¿no has tenido un conflicto de intereses por todo estar de cierta manera queriendo ganarle al casino y al mismo tiempo formar parte del mismo casino? No, porque al final te digo, yo tengo mis grupos y tengo mis clientes y para mí es bien importante tener una buena utilidad con los clientes, entonces para mí siempre va a ser importante ganar. ¿Yo de qué me sirve estar perdiendo o estar perdiendo clientes? Para mí mi ingreso más fuerte es el de los clientes. Entonces, si yo sigo teniendo buenos resultados, sigo teniendo reinscripción de clientes o siguen permaneciendo conmigo y por eso nunca he tenido ese tipo de conflictos. Entonces, ¿tú ganas más lana por los clientes y los grupos que las apuestas per se? Sí, yo siempre lo he dicho, o sea, pero eso tiene también mucho mérito porque a lo mejor alguien puede decir, ¿sabes qué? No mames, tú estás cobrando y de ahí estás ganando. Pues sí, pero para cobrar lo que cobro, que son 15 mil pesos mensuales por cliente y seguir teniendo la retención de clientes y seguir siendo vigente número uno durante seis años es porque los resultados se están dando y pues la gente por eso termina renovando. Un tipster no se va a construir o no va a permanecer tanto tiempo vigente teniendo pésimos meses diariamente porque no va a existir la renovación del usuario. No, pues ¿cómo güey? Si estás perdiendo el bank, pues no, de forma. Y más por lo que yo cobro, o sea, si cobrara 100 pesos, 200 pesos, pues a lo mejor sería más fácil para mí. Pero por ejemplo, creo que es parte de la misma pregunta pero enfocada en tus clientes. Aquí pon tu Cristian gana o pierde o que el casino perdió tanto. Pero estás... ¿Cuántos clientes tienes o no puedes decir eso? No puedo decir eso porque luego la gente se pone a sacar cuentas. Ok. De todos esos clientes que han de ser varios, pon tú que todos ganan güey, aparte de ti. Entonces ya es una lana la que le sacaron al casino. Sí, pero pon tú que son 100 clientes. ¿Tú crees que 100 clientes es algo para un casino tan importante como Play Dood? La neta es que no. Y aparte, esos clientes no es como que apuestan únicamente lo que yo juego. Ellos malamente, porque yo les digo que no lo hagan, apuestan durante todo el mes muchas de las cosas que ellos deciden. A mí me ha pasado que por ejemplo, en un mes tenemos un 100% utilidad. O sea, si iniciaste con 100 mil, tienes 200 mil a fin de mes. Y hay gente que me ha dicho, güey, quebré bank. O sea, perdí todo lo que gané y le dije, güey, cabrón, ¿cómo perdiste todo si terminamos duplicando bank? Y me dice, no, pues es que yo metí mis apuestas. O sea, son cosas que el casino puede terminar ganando en ese caso, en ese sentido. Me distraje porque estoy quedando. Una disculpa. Ok, güey, retomo. Es que contexto para ustedes. Acá está un compa y ya no nos... No nos está ayudando porque estaba quedando dormido y me dio risa. Son las 3.40 de la mañana, pero bueno, prosigo con el casino de Play Do It. Hace no mucho de Play Do It, precisamente quizás dos, tres años, vi un comercial de Roberto Palazuelos, güey, que estaba anunciando Play Do It. ¿Tú lo gestionaste eso? No, de hecho, yo no gestioné eso y yo no estuve muy de acuerdo en ese comercial por las frases que dice ahí, pero entendí el por qué se contrató a Roberto Palazuelos y también entendí por qué se contrató a Poncho de Nigris, pero ya van a ser algunos personajes que ya habrán pasado porque en un par de meses yo voy a empezar a salir en los comerciales de Play Do It, entonces Roberto Palazuelos ya fue y ya tenía que dar lo que dio y adiós. ¿Y Roberto apostaba o solamente fue la cara? No, obviamente no apostaba, solamente era la cara. Pues es un actor, igual Poncho de Nigris, o sea, si a ellos les abres la aplicación, obviamente no van a saber ni qué chingados están abriendo. Mames que vas a ser ya actor de comerciales y todo el pedo, Sí, un sote, no. ¿Te gusta actuar? No, 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 la verdad es que no, pero el comercial sí me llamó mucho la atención y dije, ah, va a ser arma. O sea, ya lo tienes ahí establecido, ya sabes qué vas a grabar. Sí. Ay, perro. Ah, perro, tienes el Omnitree. Es que no, no te veía, de hecho hubo un tiempo, a lo mejor fue por mi ignorancia y tú ya lo hacías, pero yo no te conocía la jeta, güey. Sí, tenías una foto creo que en Twitter que eras tú como en una mesa de Black Jack o de... De ruleta. No sé, un juego de casino, pues estabas así con tu cubrebocas y dije, pues este güey, ¿quién es? Porque nomás sé que es un humano. Entonces ya luego empecé a ver tus podcasts, como que te abriste más, entonces ya ahorita vas a salir en comerciales. ¿Los vas a sacar en televisión o solamente online? en televisión, en ESPN y Fox Sports y esas. Va a estar durante el Mundial y toda la temporada de NFL. Bueno, era como un año, sí. O sea, cuando tú vas a la selección mexicana a jugar, contra Argentina o contra quien sea en el Mundial. ¿Vas a estar tú ahí? Sí, me va a ver todo México. ¡La madre! ¿Y se va a ver que es Christian Ray o solamente va a salir tu vida? No, se va a ver que es Christian Ray y esto tiene una historia el comercial para hablar de mí, para darme a conocer. Más que nada ese comercial es para darme a conocer con la gente. Esa es la intención del comercial. Oye, qué buen pedo. Supongo que te van a pagar por eso, ¿no? No, la verdad lo hice gratis. Ah, por parte de ser la sociedad. Sí, o sea, si yo quisiera, sí los hubiera cobrado, pero es como, tampoco me estoy tan hambriado. A eso iba, güey, porque digo, si te pagan y aparte tú ganas publicidad, o sea, te vas a presentar, no mames, qué buen pedo, pero aunque sea gratis, qué buen rollo, güey, es televisión nacional, no sé si internacional, no más nacional, ¿verdad? Sí, todo México. No mames, güey, o sea, si de por sí eres el más famoso apostador, pues creo que con esto, si no creas en tus números, por lo menos si la presencia, ah, el güey de los comerciales, el güey de los partidos. Otra duda de los casinos, güey, qué peso con los pinches bonos, que le metes 100 y te dan 600 varos, pero es dinero del casino, o sea, ¿cuál es el truco ahí, güey? ¿Por qué te regalan esa lana? Pues obviamente para que te registres, y todos los casinos de México te regalan bonos, o sea, no hay un solo casino que no te va a regalar bonos, y el hecho de que un casino te regale, no sé, 300 pesos de bono, obliga al otro a poner la promoción de 400, y luego obliga al otro a poner 500, y luego al otro a poner 1000, y luego al otro a duplicar, y por eso es que regalan los bonos más que nada, para que la gente pues termine apostando, o más, o mejor dicho, para que terminen cambiando su casino a ese casino, porque asumen que ya los que van a apostar, pues son jugadores de otro casino. Sí, al final tratan de comerse el mercado unos con otros, ¿no? ¿Tienes idea de cuánto vale el mercado de casinos en México? No, la verdad no. Está interesante saber, supongo que han sido muchos millones, pues, pero... Sí, sí, sí. ¿Qué casinos hay, güey? ¿Es Bet? ¿Es Caliente? Mira, yo nomás conozco Play Do It, y ya es todos los casinos que conozco. Güey, es inteligente, ese güey, te van a ver muy bien en la mesa directiva, güey, bien ahí. Güey, creo que, bueno, te pregunté sobre los inicios de cuándo apostaste primero, o lo que sea, pero creo que no te pregunté esto, ¿cómo conociste las apuestas? ¿En internet, un amigo, qué pedo? No, las conocí desde chico, porque sabía que mi papá apostaba, siempre... Ah, ¿tu jefe apostaba? Mi papá apostaba en peleas de box, entonces, a veces lo acompañaba, y así es como supe las apuestas. Ok, ¿y cómo le iba a tu jefe? Pues era un apostador ocasional, o sea, apostaba tres, cuatro veces por año en una pelea de box de Oscar de la Olla, Julio C. Chávez de Mike Tyson y ya, o sea, era apostador ocasional, no sé si le iba bien o mal. Ah, ¿nunca supiste si perdió o ganó? pues había así, a veces cuando ganabas había o perdía, pero en términos generales, no sé si le fue mejor o le fue peor. Usted, ¿te vas a cuenta si estaba enojado, andaba feliz o te compraba cosas, o cosías así? ¿Cuál fue tu primera apuesta, abuela, ¿recuerdas? ¿Cuál fue el primer momento en el que tú le pusiste ahí? No, pero fue una apuesta seguramente de box, hace muchos años. Box, sí. ¿Y fue online o fue...? No, casino físico, sí, en ese tiempo no existían las aplicaciones. Obviamente no la metí yo, no recuerdo si fue mi mamá o mi papá, pero uno de ellos me la metió, y era pues una apuesta de 10 dólares. Ah, pues... Que era el monto, que era el monto mínimo que podías jugar en casinos físicos de 10 dólares. Pues ahorita el mínimo, en casinos virtuales, ¿de cuánto es? Depende del casino, pero regularmente es de 5 o 10 pesos. Mames, pues nada, güey. O sea, está muy accesible, vaya, para cualquier persona que quiera meterse a ese mundo. Tú llevas, dijiste, más de 10 años apostando, ¿no? Sí. ¿No te, no, no tienes miedo de caer en un trastorno ludópata? No, porque te digo, el hecho de tener grupos me, me educó a saber cuánto puedo apostar, cuánto es lo máximo que puedo perder, y cuánto es lo que seguramente voy a ganar, y por eso estoy educado por mis clientes y por mis grupos. Si a lo mejor no los tuviera, pues otra cosa sería, y también me sirvió mucho el tema de invertir todo mi dinero. O sea, si tú abres ahorita mi cuenta de banco, no creas que tengo mucho dinero. O sea, posiblemente tú tengas más dinero que yo, porque yo todo mi dinero lo tengo invertido. Entonces eso me blinda de estar perdiendo dinero en caso de perder. O sea, tienes el bank con lana. Sí. Tu cuenta de banco con lana, pero restringido, o sea, tienes activos. ¿En qué inviertes? O sea, ¿en qué gastas tu lana? ¿Vienes raíces solamente? Sí, vienen raíces. No. Bueno, ahorita ando también comprando caballos europeos, los traigo para acá, para México, los pongo a concursar, y si les va bien, pues les terminas ganando un poco de dinero, y es todo lo que hago. ¿Caballos? ¿Por qué caballos, güey? Porque uno de los esos de Play Doh, este, le gustan mucho los caballos, caballos de salto. Entonces, él fue el que me metió a ese mundo, y como suena bien mamador, la verdad, decir, güey, tengo un caballo de Bélgica, o un caballo italiano, pues, la neta, me gusta también mamar un poco. ¿Te gusta no ser mamador? Me gusta verme un poco mamador. Pero mamador bien, o sea, mamador compró un caballo, no mamador de, se fue aquí y se compró tres botellas de muet. Mamador bien. Alucin de verdad. Alucin de veras, Simón. Que ya no es alucin, porque ya es la neta, pues. Sí. ¿Ahorita cuántos caballos tienes? Ahorita tengo como tres, tengo tres. Tres caballos. Tres caballos. ¿Y se puede saber cuánto vale cada caballo, güey? Pues uno de esos, en promedio, unos 30 mil euros. Su perra madre. Y los pones a concursar, y depende si les va bien, pues, suben su valor, o bajan su valor. O sea, pero, ¿el valor cae en el caballo, o ganas apuestas con los caballos y sus concursos? No, no tiene nada que ver con apuestas. O sea, tú compras un caballo de Europa, y te lo traes para México, y en automático, ya subió su valor. Porque un rico no va a estar comprando algo de Europa y se lo va a traer para acá porque no quiere estar batallando. Pero si ya ve que aquí hay un caballo que ya está aquí, que es de Bélgica, que es de Italia, de alguno de esos países, y aparte ve que está concursando y está ganando concursos, o le ven un potencial, porque es como un deportista cuando, no sé, Messi tenía 12 años, la gente sabía de su potencial, sabían que podía llegar a ser un jugador muy valioso. Igual es con los caballos, es un caballo de 4, 5, 6 años, puedes ver su potencial si en algún futuro puede costar mucho más y estar ganando muchos torneos. ¿Cuál es la vida de un caballo, el ciclo de vida? El ciclo de vida de un caballo viene siendo de unos 20 años, 20 años, sí. Duran, cabrón, pues. duran bastante tiempo, duran más que un perro, o duran lo mismo que un perro. Un perro, raza pequeña, ¿no? Que duran hasta 20 años y hasta mil jodidos. Sí, sí, sí. O sea, que básicamente es retail de caballos. Así es. O sea, los traes, los pones a competir, se ganan sus medallitas, ya son atractivos y los revendes aquí. Así es. En resumen. Ajá. Y eso... Pero te digo, también se les puede perder. O sea, puedes agarrar un caballo y que sea un pendejote y le terminas perdiendo. Pero eso también está chido, o sea, hacer algo 100% seguro, pues, estar de hueva. O sea, por ejemplo, en Bélgica o donde sea que los traigas, ¿no tienes forma de calarlos? O sea, de ver qué pedo con el caballo, a ver si no está idiota. Sí, pero es diferente ya que lo traes para acá. Y aparte porque si lo compras muy chico, pues no está en su potencial máximo. Y acá ya cuando lo pones a concursar, pues ya ves el talento que tiene o que no tiene. Se los traen que por barco, ¿no? Imagino. ¿Mande? ¿Se los traen por barco los caballos o cómo se los traen? Creo que por avión. ¿Por avión? Sí. Y creo que el traslado es de 10 mil euros. O sea, el traslado es bastante caro. Sí, güey, pues es que imagino el tamaño de un pinche caballote, güey, no debe haber demasiados en el avión. Sí. O sea, güey, no, no, Yo ahí estoy asesorado 100% por uno de los socios de Play Do It. No es como que yo sea un experto, pero sí también me metí para intentar aprender algo nuevo porque, pues ya sé de deportes de fútbol, de béisbol, de NFL, pues son deportes que entiendo perfectamente. Dije, ah, está bien, me quiero meter algo que desconozco y pues ir sumando cosas a mi cerebro. O sea, te sentiste, digamos que realizado en esta parte de los deportes tradicionales y quisiste seguir incursionando. Sí, cosas nuevas. Oye, ¿y no está muy penado por la semarnada o por autoridades o por la gente en sí este hecho de comerciar con los caballos de esta manera? La verdad no sé. No, la verdad no sé, pero no creo, güey. Es legal. Sí, además a los caballos se les da un súper trato, o sea, los tratan muy bien. O sea, es que... Sí, o sea, son caballos finos. Por eso es que valen lo que valen. O bueno, esta es mi siguiente pregunta. ¿Por qué valen lo que valen, güey? O sea, ¿de qué raza son? ¿Con qué se les alimenta? Es meromarketing. ¿Qué pedo, güey? No, pero no es meromarketing, pero la neta no tengo ni idea. O sea, si quieres, para la otra te traes aquí a Eduardo, que es el socio de Play-Duty, y le preguntas por qué ese güey sabe cabrón. O sea, tiene un chingo de cosas de caballos, de decoración, y siempre está viendo en su Instagram fotos de caballos. Siempre está con ese tema. O sea, este güey sí le maman los caballos. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, tú ves ese caballo, güey, el que vale 600 mil bolas, y ves un caballo de acá, de un rancho, ¿sí se ven diferencias? Sí, se ve. O sea, yo que no sé de caballos, sí la noto, pero supongo que alguien que sabe mucho más de caballos, lo nota todavía mucho más. Qué heavy, güey. Yo no sé en qué momento acabamos hablando de caballos. No, yo tampoco. Ah, que me estás preguntando en qué invertía. Sí, sí, ¿en qué más? Mucho en tus redes, ¿verdad? Lo de los caballos. He publicado un caballo como unas tres, como unas dos, tres veces, pero no, no lo he hecho tan, tan público. Pero no dices que es tuyo, que tú lo compraste a la chingada, solo lo pones y ya. O sí explicas. Una vez, sí, expliqué que compré un caballo. Y fue un tuit obviamente mamador, de diciendo puras pendejadas, pero a lo mejor algunos pensaron que no era verdad, pero sí. O sea, si este güey es ranchero, va a andar a caballo, qué pedo, ¿no? ¿Y en qué más inviertes? ¿No te he dado por invertir en relojes, en joyas o cosas así? Pues me gusta comprar relojes, o sea, pero tampoco soy un gran experto, pero sí tengo, pues hay una pequeña colección de relojes, pero también, o sea, te digo, y ahí estoy asesorado por otro socio de Play Do It, que le encantan los relojes, y él me dice, ¿cuál comprar? Que no se devalúe y que además es bonito. Y es como, ok, también, le sigo la cura. Y con la asesoría que llevas, digo, sé que no es un experto en relojes, pero algo sabes. ¿Qué tan buenos son los Rolex para invertir? Pues es que depende del modelo, depende del modelo, y depende del año, y depende de un montón de cosas. Sí, es como si me dices, ¿qué tan bueno es un, no sé, un Mustang para invertir? Pues depende de muchas cosas. Y digo, se tiene el estigma, con, o sea, alimentado de la ignorancia, y el no tener un Rolex todos, de que un Rolex ya, con ser Rolex, puta madre, güey, eres rico. Pero, pues creo, he escuchado que hay Rolexes de 200, 300 mil pesos, hasta millones, ¿no? O sea, depende de lo que le pongas. Sí, o sea, un Rolex es un reloj caro, pero, pero hay relojes muchísimo más caros, o sea, yo creo que si te pones en el top 15 de las marcas más caras de relojes, Rolex no entra ahí ni en el top 20, pero Rolex tiene mucho prestigio, y o sea, puede haber alguien aquí con un reloj de 6 millones de pesos, y tú puedes tener un Rolex de medio melón, y te lo reconoce, y de que, ah, no mames, ese reloj está bien chingón, o sea, sí me he dado cuenta que el Rolex en el mundo de los relojes, más que su precio, es el prestigio que tiene por la historia que, que tiene. ¿Cuál es la historia? ¿Te la sabes? La verdad no me sé la historia, pero sí sé que es, que es importante toda la historia, también muchos relojes, pues es más que nada historia que, que el mecanismo y todo esto que tiene. No, y ¿sabes qué? Yo no conozco un carajo de relojes, nada, güey, nada, pero yo vi un Rolex con la coronita, y digo, no mames, quiero uno, alimentado de pura ignorancia, pero se me hacen bien bonitos, güey. Sí, seguramente los que has visto son piratas, o sea, posiblemente los que has visto, a lo mejor ni son originales. Ah, no, no he visto en persona. Bueno, ¿nunca has visto relojes Rolex en persona? En una joyería, en maestros joyeros, creo que ahí sí son de neta, pero, de que en fotos y la chingada digo, güey, están muy chulos, o sea, sí, sí están, están bonitos, pero por ejemplo, conocí otra marca, no sé cuál, creo que es, Apiglet, o sea, es AP, el electrónico es AP, no sé cuál sea el nombre. Sí, que son mucho más caros. Estúpidamente caros, güey, vi un Rolex de cuatro millones de pesos, no mames, entonces, tú, tú, ¿qué opinión tienes sobre esta marca de AP? O sea, ¿entran las más caras, o tampoco están de las más caras? No, sí son de las más caras, el problema, pues es que obviamente aquí en México no puedes estar teniendo esos relojes, o sea, ni de pedo, o sea, yo aunque quisiera tener uno de esos relojes, pura madre voy a tener uno de esos relojes aquí en México, o sea, por eso ya ni siquiera me pongo a ver esos relojes, o sea, yo máximo llego hasta Rolex y se acabó. Máximo, dice a la verdad, Sí, máximo. O sea, ni siquiera para invertir, pues. Pues como, más que como para invertir de que, ah, ok, me costó 10 mil y lo quiero vender en 15, los compro con la intención de, ok, me costó 10, lo voy a vender en 10, o sea, simplemente usarlo durante algunos años y en algún punto venderlo, pues a lo que me costó y no tener pérdida. Pero unos relojes que se me hacen bonitos y no están tan caros, pues son Cartier, que realmente se me hacen muy bonitos. Pues Cartier me suena una marca muy, muy aterrizada a la tierra, vaya, o sea, no de hiper mega lujo, como lo es Rolex o AP, esos relojes como cuánto andan? Pues yo creo que el más barato en tienda ha de valer unos, unos 10 mil dólares, yo creo. Cartier? Sí. Entonces es más caro de lo que yo pensaba, güey. Sí. A la verga. No mames, bueno, estoy aprendiendo bastante cosas de lujo, güey. Aparte de relojes, caballos, ¿ves básicamente como tu portafolio de inversiones? Sí. ¿En cripto no te metes? ¿No te gustan las criptomonedas? la verdad es que nunca me ha llamado la atención las criptomonedas. ¿Y ninguno de tus socios de Play Doys le llama? No, 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 no. Yo pensaría, güey, mi prejuicio, pues, este, que al estar metidos en los rollos digitales, al final, pues, son, son una fintech, ¿no? O sea, al ser basado, más bien usado en tecnología, creo que se considera una fintech, pensaría que se meten mucho en cripto, o que hacen inversiones en criptos, o la chingada. No, la verdad es que no, y a mí no, no me llama la atención nada de eso. ¿Por qué no, güey? ¿Crees que son estafa, o crees que son muy inestables, o cómo? Pues es que yo prefiero invertir mi dinero en deportes, o sea, como si lo quieras ver así de, siento que tengo más poder en poder meter una apuesta y sentir que voy a ganar por el conocimiento que yo creo tener, a que si meto algo en criptomonedas, que es un mundo que desconozco totalmente. O sea, si tengo 10 mil pesos para apostar en, meterlos en criptomonedas, o jugarlos en un partido de béisbol, prefiero jugarlos en un partido de béisbol. No, pues es que ya eres todo un experto en esa madre, güey. Y si hubieses crecido a lo mejor con criptos en lugar de apuestas, pues serías. Sí, seguramente. Y seguramente hablaría muy mal de las apuestas. Sí. Probablemente, pero creo que lo que queda claro es que ambas generan muchísimo dinero. Cada uno tiene sus pinches matices. Y si las criptos es un mundo muy extraño, demasiado volátil, creo que termina siendo más apuesta las criptos que las deportes si lo haces sin tu análisis, pues. Y aunque un análisis, güey, no soy experto, pero no mames los picos que tiene Bitcoin que ha tenido. ¿Quién nos puede prever, güey? Se te va todo al pito. Sí, sí, sí. O sea, yo soy un ignorante en ese tema de las criptomonedas y todo, por eso no hablo mucho de eso. Pues yo, yo también soy ignorante, porque lo dejé cuando empecé a perder, güey, porque vi que era un desmadre. Pero bueno, definitivamente yo, mira, no estoy metido ni en criptos ni en apuestas porque a ninguno le hallé al Chile. Yo creo que perdí como mil baros en apuestas, ya nunca me interesó. Lo dije, güey, es muchas horas de estar aquí metido y picarle al casino y... Sí, pero también porque no te gustan tanto los deportes, ¿verdad? Sí, definitivamente. O sea, si te gustara, pensarías diferente. Completamente. A mí me gusta mucho el básquetbol, pero jugarlo, güey. O sea, yo ver partidos ni siquiera de NBA me meto a ver. Entonces sí, supongo que es por eso. Güey, me quiero devolver un poquito las apuestas, que es básicamente como que tu core business de este pedo. ¿Cuál ha sido la apuesta mayor que has hecho? O sea, tu apuesta más cabrona e irresponsable que hayas hecho. El Super Bowl que acaba de pasar, el del año pasado, dos millones de pesos, fue la apuesta más fuerte que he metido. Dos millones, güey. ¿La ganaste? Sí, la verdad es que pensé que la iba a perder porque estaba minutos a dos, tres minutos de perder, pero terminé, terminé ganando. Pero sí, o sea, mis apuestas más fuerte que he metido siempre han sido un pedo de ganarlas casi, casi acabando. ¿Y son en eventos importantes? O sea, como Super Bowl, como mundial, como cosas, Mira, esa apuesta que te digo, es una apuesta que sinceramente no debí haberle metido mucho dinero. O sea, no debí meterle más de, más de 50 mil pesos por el grado de dificultad que tenía, pero al saber que iba a ser en un evento importante y que la voy a publicar en redes sociales y que si se gana, o sea, mucha gente me va a conocer, pues le termino metiendo eso como inversión, por llamarlo de alguna manera. Sí, porque aunque se termine perdiendo, es como madre santa, o sea, dos millones no los mete cualquiera. Y es por eso que, que metí ese porcentaje de esa cantidad en un evento tan importante. Igual con el Canelo, cuando pelea, normalmente ha puesto cantidades, pues, fuertes para mí. y difícilmente voy a apostar a esas cantidades en un partido intrascendente. Sí, que igual a nadie la va a importar. O sea, a lo que entiendo es, ok, a la mera y gano, lo analizaste, pero aparte, pues, es como meterle pauta a tu marca personal. Así es. Qué perro. Y en contraparte, ¿cuál es la peor pérdida que has tenido? Hace poco, un partido de fútbol americano de San Francisco contra Green Bay, yo tenía Green Bay, le metí 35 mil dólares, esa es la apuesta más fuerte que he perdido. Puta madre, güey, hablamos de 700 mil pesos, más o menos. 700, sí. Perdidos en un partido. Sí, en un partido, sí, ahí tengo los tickets, esas dos apuestas que te digo, las que te comento ahorita, son apuestas que metí en un casino físico, y que ahí tengo los tickets. ¿Y cómo manejas el fracaso, güey? Porque hablamos de muchísimo dinero, pues. ¿En qué sentido? No te das pinches madrados en la cabeza, güey, no quieres dejar todo, no te frustras, no. No, porque si ahorita soy lo que soy, es gracias a las apuestas, o sea, no me puedo poner a llorar, de que no mames, perdí 35 mil dólares, a la chingada las apuestas. O sea, si soy lo que soy, es gracias a las apuestas, como para ponerme de malagradecido con lo que me ha llevado hasta donde estoy. Quiero creer que has ganado más de lo que has perdido, ¿no? Sí. Sí, y yo te puedo decir solamente, sí, sí, yo he ganado más, como cualquier pinche charlatante podría decir, pero soy un apostador que lleva controles de apuestas de sus free picks y de sus grupos de paga desde hace cinco años, casi seis años, y siempre hago un control de apuestas de tanto de free picks como de apuestas que yo realicé en el grupo de paga y nunca he salido abajo hasta el momento. Y yo sé que va a pasar un año donde eso suceda y posiblemente ahí el jefe se me va a ir con todo. Pero, pues es que güey, o sea, quien se meta las apuestas, así sea Christian Ray, o sea, el hombre que le pongas, al final es una apuesta. O sea, es, creo yo, ahorita me darás tu opinión, pero creo que yo al final se resume en suerte, ¿no? O sea, algo puede salir mal, una variable diferente, que el aire desvíe el balón del fútbol, güey, que se esguince el tobillo, o sea, cualquier mamada y cambia, ¿no? Pues no, no siento que todas las apuestas tengan su grauco, dado de mala buena suerte, o sea, por eso haces un análisis y siempre se te va a arrojar un resultado que tú crees que por los argumentos de tendencias o estadísticas se va a dar, pero muchas veces las cosas no pasan como en teoría deberían pasar y ahí es donde se pierde. O sea, tú puedes tener todos los datos a favor de Yankees contra Baltimore y al final del día los pitchers de Yankees salieron en su peor día del año y ahí terminas perdiendo por un tema de, pues, de cómo saliste más que por suerte. O sea, no, no, ahora sí que ya no recae en el tipster. Sí, no, 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 obviamente no. O sea, uno saca el análisis y trata de ganar siempre. No hay un tipster que quiera perder porque sí está muy de moda decir que hay tipsters que están vendidos con casinos para intentar vender, pero como ya te dije, o sea, a un tipster lo que más le conviene siempre es seguir elevando su marca y es seguir elevando sus clientes y es seguir teniendo retención de clientes. Creo que lo has hecho bastante bien, güey. Sí, no, bastante, súper chingón lo he hecho, la verdad. Oye, ¿cómo manejas? Súper perrísimo lo he hecho. Tú dale, güey, ya se empiezas a sentir la pinche madrugada. ¿Cómo manejas el hecho, güey, de que hay gente que son tus clientes y revenden tus picks? No, pues, es como la piratería en el mundo de la música, o sea, no es algo que puedas controlar. Juanes no puede controlar quién está revendiendo sus discos piratas y yo pues tampoco. De vez en cuando sí los detecto por alguna tontería que hacen, pero no es algo en lo que me enfoco tanto y sobre todo porque la gran mayoría reventa de mis picks, son gente que revende picks que no son míos. A mí me ha pasado mucho que un día salgo a publicar que gané con los Dyers y de repente hay gente que me empieza a reclamar que no es cierto, que yo había metido padres de San Diego y es como, y no uno, o sea, varios y es como, güey, tú muéstrame que estás dentro de mis grupos, muéstrame que me pagaste y te doy la razón. Y es como, puta, pues es que estoy consiguiendo tus grupos en reventa en 300 pesos. Es como, vato, no tiene sentido que yo cobrando 15 mil pesos, alguien me pague 15 mil pesos y termina revendiendo mis picks en 300 pesos. O sea, tendrías que sacar no sé cuántos clientes para recuperar únicamente lo que lo que me pagaste. Pero hay gente que no entiende eso. O sea, que te reclaman por un pick falso. Sí, y pasa mucho. Y por ejemplo, cuando detectas que un cliente tuyo te está transiendo de esa forma, lo botas a la chingada o lo mantienes? Antes le pasaba apuestas contrarias. O sea, si yo iba a pasar Yankees, le pasaba una apuesta y recuperaba luego luego la apuesta para que se fuera de boca con todos. Pero la verdad es que es una madriza y es una chinga estar haciendo eso. Mejor simplemente los, ya los elimino y los bloqueo y ya es todo. Mames. Y saben por qué, por qué sucede eso, no? pues saben, obviamente. Sí. Dale, y cómo los detectas, güey? O sea, qué es lo que ves? Qué es lo que te dicen? Qué pedo? No, pues es que yo tengo una forma de, por ejemplo, si tengo 20 clientes, divido cuatro grupos en cinco, cinco y cinco para que no estén todos en el mismo chat y puede que en la mañana pase el pic unas horas antes, no tres horas antes y ya sé que se está circulando ese pic mientras todavía no se lo paso a los demás. Entonces sé que hay uno que está en ese grupo y ese grupo lo voy dividiendo en dos, en dos y en uno. Y de ahí voy sacando más o menos. Y ya cuando estoy 100 por ciento seguro, nunca ha sido de que estoy 90 por ciento seguro lo voy a sacar. No, siempre 100 por ciento seguro ya es cuando cuando lo saco. O sea, los vas segregando poco a poco sin que ellos sepan. Sí, es un trabajo, la verdad, bien tedioso, bien tedioso. Y tú lo haces solo. Sí, yo todo lo hago solo. Es trabajo 100 por ciento artesanal. Todo, todo lo de Kristen Ray, todo. Sí, sí, todas las publicaciones de Twitter, de Facebook, este, agregar gente, todo lo hago yo. Entonces es que al final no, no es por, o sea, no se demente a tu trabajo, pero al ser lo único que realizas, o sea, estás diario en eso, bueno, pues creo que puedes, puedes hacerlo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te toma estar analizando juegos, analizar qué apostar? Pues depende el deporte y depende qué día, porque depende si hay muchos juegos, si hay pocos juegos, depende si hay partidos importantes o si no hay tan importantes. Pero yo creo que en total, yo creo que en total me aviento como unas, unas tres horas, pero no solamente es un pico, o sea, son buscando todos los pics, en total me aviento tres horas y de todos esos saco una apuesta o saco dos, pero normalmente reviso todos los juegos para ver cuál es la que más me gusta. Ey, entonces es una chinga, o sea, son tres horas de eso y luego otras tres horas viendo el juego y luego si hay otro juego, porque por ejemplo en la NFL, los partidos hora del pacífico son a las 10 de la mañana, luego a la una de la tarde y luego a las cinco de la tarde, o sea, ya estás hablando de que consumí mínimo unas seis, siete horas de deporte y si es béisbol son mínimo nueve horas de béisbol por día. Entonces sí son bastantes y más aparte de sacar los pics y más aparte de estar publicando en redes sociales, pues es un chingo de tiempo, la verdad. ¿No te hartas de estar viendo deportes? No, no me harto, o sea, me llego a hartar a veces de, de sí estar metiendo gente a los grupos, de estar sacando gente, de cada mes estar haciendo lo mismo, sí es harto, pero estar viendo deportes la verdad es que no, la verdad es que me gusta y además como estás viendo deportes, pues cada día vas aprendiendo más o vas agregando conocimiento pues a lo que haces. Oye, por ejemplo, no has buscado, digo, suponiendo, no suponiendo, afirmando que tienes pues un capital considerable para una estructura en tu equipo personal, algún programador, güey, de hecho ya estoy trabajando en eso, hace un mes fui a Monterrey exactamente para eso y ya estoy trabajando en eso y yo creo que a partir del 2023 ya va a ser para mí mucho más fácil estar trabajando. Pues automatizado, ¿no? El proceso. Sí, de hecho me he tardado bastante en hacer eso. ¿Y por qué? Pues por decide, imagino, por decide, sí. Es que digo, yo no sé cómo funciona eso, yo tengo el ejemplo muy claro de Roberto Martínez, que ese güey es programador y no ha especificado bien en sus podcasts lo que hace, pero lo que entiendo tiene un sistema muy perro que hasta le corta clips, güey, programa todo, o sea, y programas que él hizo porque es programador. Pues qué tan difícil sería ser uno que saque gente, ¿no? Que le digas a un botón, sácame este número de la chingada de todos los grupos. Sí, supongo que la gente supongo que es muy fácil. Pues ya veremos a Cristian Rey, este, bien actualizado y todo el pedo. Sí, yo creo que en 2023 ya va a empezar así. Ahorita eres persona física, ¿no? ¿Te refieres al tema de impuestos? No, y el tema ahora sí que organizacional, o sea, eres solamente tú, ¿no piensas meter equipo en algún punto, tener alguna oficina? No, solamente soy yo. Tú y tú y nada más tú. sí. Qué cabrón, güey. O sea, ¿no sientes que has estado al punto del burnout en algún punto? Hace como tres años, sí. O sea, hace tres años y una vez que estuve en Madrid, que fui a ver un partido del Real Madrid porque aposté un montón de dinero en ese entonces y terminé perdiendo y terminé quebrando bank de mezclientes y fue como, no mames, ya estuvo este pedo, la neta. Y pues sí, pero luego se te pasa. Luego cuando la gente quiere volver a ingresar, dices, ah, pues no está tan, no puedo dejar de ganar este dinero simplemente por andar de nena. ¿Y cómo superaste ese quebranto tuyo de tus clientes y el emocional? Ah, no, pues en el momento en que yo empecé con este discurso de güey, tú ya te estás metiendo a algo que sabes que puedes perder. Fue como ya mi método de un escudo, pues fue la manera de escudarme el hecho de perder. Es como si perdimos y todo, tú ya sabes a lo que estabas jugando. Como quitarte la loza de encima de la espalda, ahora sí que como cuando vas a saldar el paracaídas y firmas que si te mueres es tu pedo, básicamente, algo así. Y eso lo hiciste a raíz de eso, antes no lo hacías. Sí lo hacía, o sea, siempre lo hice, pero nunca fui tan claro y nunca subía videos y nunca lo puse en mi página web. Solamente lo puse, lo ponía en tweets de manera ocasional, pero ya cuando la gente me pedía información y yo especificaba todo ese tema, era como ok, ya tengo el blindaje. Pues ya, ahora sí que cualquier reclamación. Sí, ¿se dice reclamación? Sí. ¿O reclamo? No, reclamación también está bien y con asiento en la uva. Es que ya estoy ya, el sueño güey me está, no me está ganando, pero ¿te ha pasado que te quedas mucho tiempo despierto y tienes efectos como si estuvieras borracho güey? No. ¿No? No. ¿Cuánto es lo máximo que te has quedado despierto? ¿Cuántas horas? No sé, pero supongo que un chingo sí, la verdad. ¿Más de un día completo? Sí, definitivamente sí. Mames, ¿cómo le haces para no andar? Perico, cocaína. No, pues, la neta no sé, pero sí, o sea, estoy súper mareado todo el día, pero sí es de que sigo despierto, pero sí me ha pasado, sobre todo por el tema de apuestas, a lo mejor si en una hora empieza un partido y tú ya te vas en una hora y empiezas a ver el juego y lo he empezado otro y me quedo a ver todos los juegos, pero no, nunca he sentido eso. Qué su madre, es que creo que esta es la tercera vez, cuarta, es la cuarta, que me he quedado despierto más de 24 horas porque ya voy a cumplir las 24 horas despierto, y güey, empiezo así como que mareado, se me va el pedo, ahorita güey, hizo una mamada, a lo mejor ya que lo vea descansado va a ser una pendejada, pero te empecé a ver como con tres ojos güey, al chile güey, si tu ojo izquierdo empezó a ver como que, dije a la verdad qué pedo, qué pedo, y ya vi la hora, caí en cuenta, no estoy borracho gente, no he dormido en 24 horas, pero bueno güey, volvemos al tema de las apuestas con este pequeño break, hubo, no sé si, no fue la última pelea del Canebro, fue la de con Plant, la antepenúltima o la penúltima, la antepenúltima, antepenúltima, no a ver espérate, ok, Vibol, Plant, si fue la penúltima, ¿quién le ganó, Vibol? si Vibol le ganó, la penúltima, ¿cuánto le metiste a esa? porque escuché, algo platicaste sobre esa pelea en específico, o sea algo hubo, apuestaste mucho, apuestaste poco, ¿cómo estuvo ese pedo? Sí, de hecho creo que es una de mis apuestas más virales que he hecho, apostarle un millón de pesos al Canelo contra Cali Plant, que ganaba por knockout, que te digo en el round 11, cuando se van al 11 digo, puta ya perdí esta madre güey, faltan un round y medio para terminar perdiendo, y pues el Canelo terminó ganando, es una de las apuestas más virales que he hecho, lo noqueó a Plant, ¿no? Sí, lo noqueó, ¿el knockout tenía que ser técnico o literal tiraron la chingada? Como sea técnico o tumbarlo, lo que sea así, simplemente que se acabara antes de acabar la pelea. Y cuando ganas eso, que se hace muy viral, ¿tuviste contacto con el Canelo en algún punto? Tengo contacto con su entrenador, ¿con medio renozo? Sí, tengo contacto con su entrenador, de hecho me cae muy bien, o sea es súper buena onda el vato, vive ahí en San Diego, vive al lado de donde vivo yo, me cae muy bien, y el Canelo sé que sabe de mi existencia, y sé que sabe que apuesto siempre que pelea a él, pero no he tenido contacto con él, fíjate que en la pelea contra Vibol, me dijeron que acabando esa pelea, si el Canelo ganaba, me iban a invitar a la celebración, o sea donde estaba el Canelo, donde estaban todos ellos, pero pues este cabrón terminó perdiendo. No creo que no se hizo esa celebración. Sí, pero a lo mejor ahorita en esta pelea que vaya contra Golovkin, si gana, pues me van a terminar invitando, pero estoy más emocionado porque según mis fuentes, me dicen que posiblemente vaya Hashbula a esa pelea, entonces sí estoy emocionado por conocer a Hashbula. No mames, Hashbula va a ir, el chiquito ¿no? Es una mamada. Está chingón el vato. El niño, tiene como 20 años ¿no? 20 años tiene. Es el Abelito Internacional ¿no? El Hashbula, es una mamada güey, estará poca madre que te tomes una foto con ese güey. Oye, me gustaría conocerlo, la neta sí. Qué floto es más perro de esta plática güey. Hashbula es una mamada, de hecho, este, tengo prendas en una playera de Hashbula güey, y unas hoodies. Por el puro pinche mame güey, porque me mamá va a mandar stickers de ese güey. Entonces, puta güey, no estoy, no estoy en mi lucidez habitual. No, pues si quieres ya termina esto. Para platicar. Es que hay unas preguntas bien chidas acá güey. ¿Tú cómo andas? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Bien o bien terminamos o bien puedo seguir? No, bien, o sea, puedo seguir. Ok, vamos a seguirle dando güey, ahorita ya me quedó claro lo de Canelo. Bueno, tu opinión güey, tanto como tipster o como espectador de boxeo, viste las anteriores de Golovkin Canelo, ¿lleva dos o lleva uno nomás? Dos. Dos, ¿verdad? Una fue empate, la otra le ganó. Sí. ¿Cierto? ¿Qué crees que pasa esta vez? Creo que el Canelo va a ganar bien fácil, o sea, sí. ¿Bien fácil? Sí, muy fácil y tiene que ganar fácil. Si el Canelo le ganó en la segunda pelea, no claramente, pero es un hecho que le ganó porque si tú miras, mucha gente dice que le robaron la pelea a Golovkin la segunda, si tú ves round por round cada, del primero al doce, si tú ves la esquina del Canelo, siempre estuvo confiado en el que él le había ganado, o sea, la esquina del Canelo sabía que él le había ganado. Mientras tú escuchas la esquina de Golovkin, en los últimos rounds, el entrenador le dice, güey, tienes que ir a noquear o tienes que ir a ganar los últimos tres de tres rounds para ganar la pelea y simplemente no ganó todo y al final, pues él mismo explica en los rounds que Canelo gana y acabando esa pelea, David Feitelson y todos estos comentaristas mexicanos entrevistan a Abel Sánchez, entrenador de Golovkin y él reconoce que el Canelo ganó. Si a los 37 años que tenía en ese entonces, Golovkin se vio superado por Canelo y yo creo que ahorita a los 40, pues la neta, el Canelo le va a ganar y sobre todo porque es en la división del Canelo que son las 168 libras que por primera vez Golovkin va a pelear ahí. Canelo no llega en los 30, ¿verdad? Todavía. No, sí, ya tiene 32. 32. No, pero pues son 8 años de diferencia que yo creo que se han de pesar. Y en el box es muchísimo, muchos años. ¿Qué pesa más? Bueno, ¿qué puede más? ¿El peso? ¿La estatura? ¿La edad? ¿Todo junto? Pues es que depende de la pelea. Por ejemplo, Golovkin es un poco más alto y tiene un poco más de distancia que Canelo, pero el tema de la edad sí, ya a 40 es no tener el mismo cardio y sobre todo si subes a una división a la que nunca has peleado pues el cardio se ve afectado. Por ejemplo, cuando Canelo pelea con Vivol en 175 libras que es, Canelo inició su carrera o empezó ganando su primer campeonato en 154 libras. Después de ahí sube a 160, sube a 168 y luego sube a 175 que es donde pelea Vivol. Vivol tiene todas las ventajas físicas y también de cardio. Si tú ves esa pelea en el cuarto o quinto round, o sea, el Canelo ya estaba fundido físicamente. Yo en el cuarto o quinto round iba con mis socios de Play Do It y era de que güey, esta madre ya, o sea, ya se perdió. Y sí se perdió, o sea, no ganó muchos rounds. Yo creo que ganó unos tres rounds en esa pelea solamente el Canelo. Sí, se vio superado. Pero no tanto porque el rival sea tan bueno, o sea, si hablamos de calidad es mucho mejor este Golovkin que Vivol, pero es más por el tema de subir tanto de peso. Y la estatura no era más alto. Sí, mucho más alto, como 11 centímetros más alto. Pues tan solo el brazo, tan solo eso. No soy conocedor de Vox, pero tan solo eso y vi la pelea y sí se vio que lo arrastró, güey. O sea, sí se vio que le puso una putiza, la neta. Es la segunda derrota de Canelo, ¿no? Sí. La primera fue la de Mayweather. ¿Tú viste esa pelea? Ya apostabas cuando estabas esa pelea, ¿no? En ese entonces no apostaba, por lo menos no lo hacía tan frecuentemente. Esa pelea yo creo que fue Canelo tenía 23 años recién cumplidos, 10 años, fue hace 10 años. No mames, ¿fue hace tanto? Sí, fue hace tanto tiempo. Canelo tenía 23 años, fue hace 9 años. No mames, pues agarraron bien chavo a Canelo, güey, contra el mejor de... Sí. O al menos el más famoso, pues sí era el mejor, ¿no? ¿Lo consideraron el mejor? De la última década o de las últimas dos décadas definitivamente ha sido el mejor. O sea, le ganó a todos. ¿Crees que alguien ya lo superó? ¿Cómo? ¿En cuanto a nivel? O sea, en su categoría a Mayweather ¿alguien ya se puso por encima de él? No, 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 obviamente no. ¿Para ti quién es el mejor boxeador actual? Pues hay uno de... Yo creo que Tyson Fury, sí, pesos completos. ¿Tyson Fury? Sí. ¿Es una categoría...? Es peso completo, es el peso más grande de todos. ¿La categoría de Andy Ruiz ¿cuál es? Peso completo también. Ah, la de él. Sí. ¿Y cómo ves a ese güey? Pues la verdad es que hace poco, hace como una semana estaba escuchando un podcast de Un Round Más que es un podcast de Marco Antonio Barrera y Eric Morales y lo entrevistan y él dice que su entrenador era Eddie Reynoso, el entrenador del Canelo y lo deja de trabajar con él porque lo hizo bajar de peso y dice que no se siente tan cómodo en un peso ideal y dice que se siente más cómodo estando gordo. Yo no sé en qué mundo una persona se siente más cómoda peleando con sobrepeso. Es un boxeador la neta bien irresponsable, es un boxeador que físicamente no se cuida y es un boxeador que si tú lo ves arriba del ritmo y el pedo es que tiene muy buena pegada y es muy buen boxeador pero es muy irresponsable y te das cuenta en el momento de pelear y te das cuenta en el momento de subir a la báscula. Entonces por eso y además aunque él fuera lo más responsable posible o sea su nivel de oposición es bien alto que es Tyson Fury y Uzi que actualmente que son dos bestias que por más bueno que sea Andy Ruiz pues no va a poder con ellos porque están en otro nivel simplemente la altura de ellos es una locura. O sea Andy Ruiz sabe medir un 88 y está muy chiquito para el peso completo. ¿Cuánto mide este otro compa del Fury? Tyson Fury mide como 211. No mames cabrón. O sea si está enorme. Está muy grande. Un pinche Big Show. Sí está muy grande. La verga. Y no o sea son 20 centímetros de diferencia güey o sea y es la misma categoría. Sí porque ya es el peso completo o sea ya es ¿Ya no hay otra categoría? No ya no es ya es lo más lo más este completo que hay. Ay cabrón y no vaya tú no trabajas en boxeo ni nada de esto pues pero tu opinión ¿no crees que se debería hacer otra categoría como para esa banda tan alta güey? No yo creo que sí está bien la verdad o sea sí está bien sí está bien por ejemplo Mike Tyson medía 1.77 o sea no llegaba ni en el 1.80 y Mike Tyson era un monstruo en sus tiempos y ha sido el campeón más joven en la historia de los pesos completos a los 21 años ¿él estaba en peso completo? Sí Mike Tyson o sea si tú ves las peleas de Mike Tyson él pelea con puro monstruo mucho más grande que él obviamente esa es una excepción pero pues es una excepción sí 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 uno en quizá no un millón pero uno en un chingo ¿no? Sí mon no sabía qué Enduro se había dicho o sea textualmente dijo que se siente más cómodo con sobrepeso peleando no dijo que en sobrepeso pero dijo que se siente más cómodo estando como pesaba antes que era con sobrepeso que estando flaco como entrenó con Eddie Reynoso pero yo creo que es una manera de justificar inconscientemente la forma en la que él no trabaja mucho es como decir madres güey la neta esta madre es una putiza y yo me siento más cómodo estando gordo o sea no es tan disciplinado Andy Ruiz no 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 obviamente no es disciplinado ¿no le ves el potencial de ser un canelo en su categoría? no 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 se puede canelo es el posiblemente el boxeador mexicano que más trabajó y con mayor disciplina de todos los tiempos bestia cabrón es que vuelvo a insistir y lo insisto porque no quiero que me estén chingando desde la ignorancia yo Andy Ruiz supe de él pues una pelea que ganó no me acuerdo contra quién fue contra Joshua Joshua sí ok contra este carnal que fue una sorpresa para todos güey o sea nadie esperaba que ganara Andy por su forma física quizá porque no tenía demasiadas peleas atrás porque no había ganado algo antes y fue como a la verga o sea creo que hasta se reunió con el presidente güey una mamada así después de esa pelea se retiró un rato estuvo un rato que nadie supo nada de ese güey vuelve bueno yo vi una foto nunca lo vi como en videos actuales la chingada una foto que estaba mamado güey estaba mamado marcado se vea atlético pero luego fui más recientes y dije pues este güey ya volvió a su forma habitual pues nunca estuvo mamado llegó a estar más o menos flaco pero mamado nunca estuvo de seguro viste imágenes de photoshop a lo mejor a lo mejor fueron photoshop porque circularon mucho photoshop así que se veía así con las venas bien marcadotas güey o sea eso fue photoshop hola verga yo dije ah mira si se puede hola Berg te lo juro que creí que eran de neta esas imágenes güey oye y otro tema en cuanto a las apuestas que no es box esto es fútbol americano yo me acuerdo que vi un tweet o fue una de de facebook o fue un tweet que te estabas lamentando porque apostaste contra tom brady y dijiste algo así como que bien dicen que nunca apostaste contra tom brady como estuvo ese pedo no me acuerdo solo recuerdo esa publicación yo tampoco me acuerdo solamente recuerdo la publicación pero si me acuerdo que puse eso pero no me acuerdo cuando fue o sea pero la perdiste imagino fue en un super bowl supongo si 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 no la verdad no me acuerdo cuando puse si me acuerdo que vi puse el tweet pero no me acuerdo que partido era y por qué no apostar contra tom brady o lo pusiste de mame nomás si lo puse de mame obviamente si es como si pongo no no es buena opción apostar en contra de lebron james o de este leonel mese o cristiano ronaldo pues al final güey ahorita cristiano por favor explícame este pedo qué pasa con ese güey porque he visto demasiada información en redes que nadie lo quiere que está sin equipo que ya se fue para abajo que por egocéntrico la chingada qué está sucediendo con cristiano pues tiene 38 años y la neta llegó malamente firmó en un equipo que no iba que no aspira a nada o sea manchester no es un gran equipo es el city ¿no? o el united no manchester united la verdad no es un gran equipo y a él apenas lleva cuatro juegos malos o sea la gente ya lo está crucificando y lo está queriendo retirar por cuatro partidos malos pero eso demuestra el nivel tan alto que tuvo durante más de una década o sea el hecho de o sea este es su peor racho de toda su carrera o sea cuatro partidos malos es lo peor que él ha tenido en sus 15 años de carrera que lleva pues es que un final anunciado ¿no? que ya se va a retirar pronto imagino sí pero más que nada es el equipo posiblemente si cambia otro equipo o si su sistema cambia pues puede ayudar pero ya está difícil tiene 38 años ya es un señor podría ser nuestro nuestro abuelo sin pedos por eso es mi jefe la neta sin pedos por eso soy mi papá por la edad pero entonces sí tiene equipo o sea ahorita el Manchester y fíjate mi pregunta pelina de ignorancia güey yo no veo nada de fútbol si no sabes no hay pedo sí verga entonces mucho meme falso también pero entonces ¿cómo estuvo? ¿por qué salió del Real Madrid? no espérate ¿cuál fue el último que estuvo? la Juventus la Juventus ¿por qué salió de la Juventus? la verdad no sé perfectamente por qué salió pero él quería retirarse en el Manchester y pues ahí está jugando porque ahí empezó ¿verdad? no empezó ahí empezó en el Sporting de Lisboa pero ahí fue donde se dio a conocer y donde empezó a ganar sus primeros títulos y su primer balón de oro y donde empezó a ganar su primer título de goleado también en la Premier es que había algo había escuchado leído que ni siquiera su Sporting lo quiso o sea tampoco el Sporting lo quiso firmar a lo que entiendo no 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 yo creo que sí o él quiso específicamente el Manchester United no yo creo que si tú ahorita le quieres mandar a Cristiano al Sporting obviamente lo va a querer sí o sí o sea no hay forma de que el Sporting le diga que no a Cristiano o sea banda dejen de desinformar en memes sí güey déjese tantos mamados es que yo ahí es donde me informo bueno me informo donde veo la información que me sale pues güey tu experiencia bueno para empezar ¿en qué deportes apuestas? así la totalidad ¿cuántos y cuántos estás manejando? yo creo que como 5 o 6 ¿que serían cuáles? el béisbol el fútbol americano la NBA la UFC el boxe me gusta un montón y ya ocasionalmente el fútbol pero el fútbol es más que nada 100% estadístico ¿hablamos de fútbol soccer? sí ok bueno antes de esta pregunta que ahí la tengo anotada ¿vas a meter para el mundial? ¿vas a meter apuestas para el mundial? y ahí ¿cómo ¿cómo sacas tus análisis analíticas? o sea ¿tomando en cuenta los partidos que se dieron para calificar el mundial? sí partidos eliminatorios sí y aparte pues el nivel de cada jugador que ha tenido en sus clubes ok o sea es lo que estás tomando en cuenta y la forma de los técnicos sí eso es algo que ya voy a ver no sé un mes antes de iniciar el mundial ¿cuándo empieza? empieza en noviembre a finales de noviembre ya estamos sí ya casi ya estamos en corto ¿cuánto dura? dos semanas ¿no esa madre? no dura un mes un mes ¿vas a irte a Qatar? la verdad no sé no sé si vaya a ir o sea depende de quién me acompañe porque yo solo no voy si alguien me acompaña sí voy ¿por qué no? ¿no te gusta viajar solo? o a Qatar no quieres ir solo no me da hueva a viajar solo aburrido sí me aburro la verdad yo creo que sí o sea de estar yo viajando a Ciudad de México tres días solo digo que verga hago aquí alguien que me divierta o alguien que se duerma que como este está ingetona la verga bueno ahorita te preguntaba lo de los deportes porque quisiera que me digas cuál es no el deporte más difícil sino el deporte más difícil para apostar el fútbol ¿soccer? yo creo que todos coinciden que el fútbol-soccer ¿por qué? porque para empezar está el empate que es una opción más o sea en otros deportes es ganar o perder y pues porque es un deporte colectivo es un deporte que a diferencia del béisbol sacar las estadísticas es más difícil en el béisbol tú vas y te paras a batear solo tú vas y pichas solo y tú vas teniendo tus estadísticas en el fútbol pues sí tienes tus estadísticas pero más que nada es un deporte en conjunto donde tienes que estar de ida y vuelta y es más difícil sacar ese tipo de estadísticas o es más difícil que sean más concretas para que te sirvan ok o sea como hay ya 11 variables en el campo sí es más cabrón pero por ejemplo en el básquetbol según entiendo también hay empate es un poco más complicado porque el que vale 3 puntos vale 2 vale 1 no no hay empate en el básquet en partidos normales no hay empate no hay empates en la NFL que es un pedote que pasa un empate pero pasa 1 o 2 a la temporada ok o sea en un partido normal que no sea playoffs ni final ni nada no hay empate en NBA no viví engañado toda mi vida sí viví engañado a la ver ok bueno hoy aprendí algo pero también ustedes y el más fácil de apostar ¿cuál sería? pues yo creo que yo creo que a lo mejor el béisbol por lo que te digo de las estadísticas ¿béisbol? yo creo que sí también las artes marciales si sabes mucho de artes marciales puede que también te te ayudes mucho te beneficies pero así de un deporte más en conjunto el béisbol hay un vato güey no me acuerdo cómo se llama pero lo ha promocionado Cerebros digo o sea que tiene relación con Cerebros tenía por eso mismo hola virga ok si ubicas de quién hablo ¿no? sí sí por eso mismo yo me desafié en el día y fue como güey si tú me vas a estar dando promoción con ese vato que hace puras pendejadas la neta no o sea y a mí Cerebros es algo que me convenía mucho pero el hecho de relacionarme con ese tipo de gente pues no mames o sea sí me alejé de ahí y si tú creíste en eso que viste de que ese vato y esto no mames güey estás bien pendejo la neta yo yo empecé a creer digo creo que estoy menos pendejo porque nunca le metí un peso güey pero sí le pedí informes güey o sea de que le mandé mensaje de qué pedo cuánto tu pinche grupo qué pedo estás preocupante la verdad qué bueno qué bueno no estás preocupante qué bueno que no he puesto güey pero entonces sus apuestas están amañadas esto es puro es uno de los que te digo que lo vieron editando tickets es una de estas personas que venía de de hacer estafas piramidal piramidales es una persona que si tú te pones a hablar cinco minutos con él de deportes te vas a dar cuenta que no sabe de deportes güey es un tipo güey tan triste porque hace poco subieron un video de su departamento y el tipo me copió prácticamente todo el diseño de mi departamento de dos semanas para acá y hasta se compró un gato persa como yo o sea encontró como que mi forma de hacer estrategia en redes sociales que copió todo y por eso él mismo contactó a esta página porque sabía que ellos me daban promoción a mí y contactó a todos mis influencers o sea trató de hacer exactamente lo mismo que yo pero con un gran error que es este el hacer puras pendejadas el editar tickets el no ser transparente o sea las cosas más importantes que debía hacer como ser transparente y ser honesto y decir cuando pierde y todo no lo hizo y por eso ahorita en el mundo de los tipsters y de los apostadores ese güey es una basurota no mames güey yo pido informes no o sea si tú te vas a sus tweets tú vas a ver si un tipster es estafador o no si te vas a sus tweets porque ahí es algo que tú no puedes ocultar no puedes borrar ningún comentario en twitter entonces si hay una opción que pone como comentarios ocultos pero no se borran y tú le picas ahí y vas a ver que es pura gente quejándose de lo que él hace y de las mentiras que dice y de los photoshop que utiliza de mí podrán decir únicamente que estoy bien pendejo y que pierdo mucho pero eso es bien diferente a estar este estafando y engañando diciendo mentiras es bien diferente qué cabrón pues por algo cubre su cara no me imagino porque la trae con un pasapontañas pues yo no sé la verdad tú sé ese güey qué pedo ¿cómo se llamaba? Luqui no no digas su nombre güey no digas su nombre porque luego hay gente que de todas formas lo va a ir a buscar y va a ir a pagarle a ver si es cierto a comprobarlo verga perro yo no sabía ese pedo yo te lo juro que como veía la página de cerebros y para mí cerebros es o era ya no sé qué pedo con esto confiable no es que te digo o sea ellos la primera vez que me promocionaron fue de manera orgánica ellos me contactaron ellos no no me contactaron perdón ellos publicaron algo de mí mucha gente me lo mandó y me dijo oye Cristian saliste aquí y yo los contacto y les digo sabes qué cada vez que yo gano un free pick importante o cada vez que tengo un mes bueno con free picks ustedes publiquenlo cada vez que yo haga algo interesante en las apuestas ustedes publiquenlo y así era como trabajábamos pero yo nunca le inventé o le dije números falsos a cerebros o sea todo lo que ellos promocionaban eran cosas totalmente públicas mías pero pues o sea seguir con gente así pues la verdad es que no ¿y tú les pagabas o solamente ellos te lo hacían de agrapa? no obviamente les pagaba ¿cuánto cobran por publicación? no pues no creo que nos pongamos a hablar de eso aquí porque no no sé si si es confidencial si es confidencial el chavo no creo que quiera que que se ventile que se ventile bestia wey entonces digo la imagen que me está dando es que pues a quien le pague va a promocionar y eso está de la verga porque él mismo me dijo o sea yo sé que lo que este güey está haciendo no es transparente él mismo me lo dijo pero le valió después de eso le valió y se vendió por dinero su página es que la verdad es muy buena es una página muy bien llevada tienen información muy buena igual al momento sí y la verdad es que como página yo creo que es la más chingona de todo México pero sí cayeron en esto de ser mercenarios sí güey o sea creo que después de esto no puedo verlos con la misma fidelidad ¿sabes? con la misma credibilidad que tenía la página digo obviamente tú identificas cuando es una publicación pagada y cuando es una noticia luego luego y hasta el día de hoy según yo nunca han publicado una noticia falsa pero bueno creo que en cuanto a publicidad sí hay que tener cuidado porque pues ya vimos que pues digo quien le pague sobre ¿sabes? o sea se va a rifar y pues la neta digo pues cada quien sabe cómo llevar su business pero si se me hace pues mal pedo porque sabes que hace mal y permites que la gente caiga sí no está horrible está horrible lo que está haciendo sobre todo porque él sabe que lo que está recomendando no es algo bueno o sea si dijeras el vato realmente tiene ese récord o el vato realmente le está yendo así pues lo entiendes o si tú supieras que desconoces lo que estás recomendando lo entiendes pero él sabe exactamente lo que está haciendo porque a mí me lo dijo bestia güey eso sí está culero o sea eso habla sobre todo de la moral de la persona y de la ética de la persona güey exactamente porque según yo es un vato y algunas otras personas pero es un vato el que lidera todo güey incluso da la cara ¿sabes? bueno me acabo de llevar una sorpresa no tan grata pero pues digo pinches business al final el dinero creo que bueno no voy a decirme opinión tú dime tu opinión ¿el dinero cambia las personas? sí pero muchas veces para bien yo por ejemplo siento que he sido mejor persona con dinero que sin dinero o sea sí creo que cambia las personas y obviamente gente que no tiene buena educación pues cambia para mal gente que no tiene buena educación financiera pues también cambia para mal pero hay otras personas como yo que yo creo que sí me han ayudado mucho para ser mejor persona como que simplemente destapan quién eres en realidad ¿no crees? sí posiblemente ¿qué suena? ¿suena melodía? ¿suena mariachi no? no sé a lo mejor ya porque es muy temprano oye oye ya estoy bien pinche orate güey algo te iba no creo que de cerebro ya no te iba a decir ni de internet ni de esta mamada es que tiene una puta pregunta en la mente pero creo que se me fue el pedo bien feo bueno si me vuelve te la hago mira güey básicamente el podcast pues terminamos quedan las preguntías que te dije así como rápidas estilo Islas Vlogs que te mando un saludo carnal y ahí te van digo si las quieres si puedes contestar sobre si no pues nos pasamos a la siguiente güey primera verga estaba así ya la voy a tirar algún talento oculto que tengas güey quizá el que me gusta mucho el diseño interior es algo que pues que hago con mis amigos o mi familia o sea ¿neta? si la decoración me gusta mucho o sea que tu depa tú lo decoraste sí tú lo ideaste tú lo planeaste sí usted quedó mi perro güey y luego me lo copió este vato sí luego copió todo exactamente lo mismo yo no he visto su depa no sí es lo mismo güey es una réplica solo he visto su jeta me contestaron a la semana por cierto muy mal servicio güey porque imagínate yo si quería invertir pues digo invertir si quería ahí regalar mi dinero pues no pues qué bueno que te contestaron tarde sí güey además qué bueno que no quiera gastar mis dos mil porque cobran dos mil barros al menos hasta cuando yo pregunté eran dos mil dos mil barros este pero bueno diseñador de interiores quien te viera güey diseñando ¿has diseñado para otros o solamente te quedas para ti? no para amigos y así familia o sea pero sí me gusta ¿y tienes formación o simplemente empíricamente? no 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 nomás me gusta sí ya y le hallas o sea que posiblemente alguien que sepa diseño de interiores dice no mames este güey está bien pendejo está bien culo de lo que hace pero pues a mí me gusta y además bueno a mí también me gusta por ejemplo tu depa digo está muy verga güey quién se lo diseñó entonces pues vaya empíricamente creo que esa es una buena chamba güey siguiente algo espérame algo que no le haya dicho a tu mamá ¿algo que qué? que no le hayas dicho a tu mamá que le hayas ocultado a tu mamá si se puede saber pues no creo que no ¿ah? no nada excelente creo no sé la verdad buen hijo quedemos así para que no te quedes sí siguiente que todo el internet se entere que y ya completas que todo el internet se entere que la gran mayoría de los apostadores que hay en internet son una pinche estafa que solamente yo creo que el 1 o el 2% son personas honestas y transparentes y párale de contar o sea los tipsters que existen actualmente en México nomás están buscando cómo chingarse a la gente fuertes declaraciones la neta güey no soy nadie para contradecirte que todo ah esta va a estar buena yo creo ¿alguna anécdota con famosos que tengas? ¿alguna con famosos? ¿tú top of mine? la que más te haya marcado gustado impactado cuando conocí a Juanpa Zurita en el aeropuerto me acuerdo que lo conocí el día que que salió el documental este de Luis Miguel o sea el primer capítulo la serie yo un día antes yo estaba con unos amigos y todos estaban burlando de que no mames Juanpa Zurita va a salir ahí ni siquiera es actor y todo y yo al día siguiente me lo encuentro en el aeropuerto eran como las como esta hora era la madrugada y yo nunca había visto su contenido solamente sabía quién era porque está en internet y yo me acerco con él y le digo oye te puedo tomar una foto pero nomás le iba a tomar la foto para mi amigo para mandársela ahí en whatsapp y me dice Simón toma la foto pero me saluda súper educado y el vato no mames la neta súper buen pedo yo creía que era medio mamón porque normalmente cuando uno ve a alguien guapo en automático piensa que es mamón y la neta se portó a toda madre y se portó tan a toda madre que me tomé una foto con él y dije me puedo tomar una foto contigo y me dijo Simón y luego le dije acabo de descargar los capítulos de Luis Miguel los voy a ir viendo en el avión y el vato como que se sorprendió se empezó a reír me dijo ok repite lo mismo en una historia y me subió sus historias y fue como que algo que se me hizo bien loco porque no es alguien que yo pues que yo hacía en mi mundo te subió sus historias si ya te ubicaba como no eso fue hace como 4 o 5 años o sea no o sea tú andabas todavía en pañales en este pedo de ser si o sea no era tan conocido que buen rollo de Juanpa si el vato la neta se portó muy buena onda o sea más que buena onda es muy educado y eso se me hizo muy raro porque normalmente uno piensa que es mamón pero es un tipo muy educado o que te van a barrer o que te van a negar la foto no hago caso y si y aparte porque yo llegué con camisa de fútbol y llegué o sea sin bañarme y todo dije no mames que pase este wey pero no la neta es súper buen pedo que chingo wey que buen rollo y ahorita te ubicas ¿has tenido comunicación con él o fue lo único? no no la verdad que no y dudo porque no creo que que se acuerde o que se para ahorita ya anda más como en lo empresarial a ver siguiente quejate de algo del presidente posiblemente de Andrés Manuel pues obrador no más o sea de lo poco inteligente que es no a lo mejor no sé tanto de política pero tú cuando ves un debate o cuando lo ves a hablar pues claramente no es una persona muy preparada y habla lento y el problema de que habla lento es que cuando uno escucha que está preparando su discurso hablando muy lento uno piensa que va a sacar alguna genialidad de que ah ok este cabrón está hablando lento porque va a decir una pinche joya y no no dice ninguna joya nunca dice lo no lo mismo pero el mismo patrón se va repitiendo no viste la última declaración sobre eso que hizo sobre tiktok me dio risa la neta que dijo que era anti tiktok no porque boicoteaba la plataforma pero que él no se metía porque como él hablaba lento y la plataforma era rápida que no podía meterse y dije no mames y me dio gracia porque lo comentó en la mañanera y dije no sé si sea un foro adecuado para decir esas madres pero pues ya existe muy bien trataré de no quejarme yo porque tengo opiniones un tanto parecidas siguiente algún dato curioso tuyo algún dato curioso como que a ver de uno tuyo para más o menos tener una idea verga pues me gusta mucho el basquetbol pero creo que ya lo he dicho algunas veces otro dato curioso mío no sé trabajar en un estudio fotográfico trabajar en una campaña presidencial ok un dato curioso mío antes de meterme a las apuestas vendía ropa por facebook o sea camisas piratas de fútbol ¿neta? sí mon pero la neta no era negocio o sea siempre la terminaba perdiendo es un dato curioso ¿por qué le perdías? pues las camisas me las daban medio caras 35 dólares para ser piratas y yo las vendía según en 50 y pues eran piratas y al final las terminaban bajando de precio y me las terminaban bajando en 25 dólares o sea las terminaban perdiendo no pues si te las vendían caras entonces sí me las vendían caras comprabas demasiadas imagino no compraba de que 6 8 pero siempre las compraba en mi talla por si no las alcanzaba a vender porque ahora no les dio qué listo cabrón siguiente tu mayor confesión mayor confesión obviamente pues que se pueda salir al aire mi mayor confesión no sé no se me ocurre nada pues ya confesaste muchos juegos en el podcast imagino que sí quédense con eso a lo mejor siguiente lo peor que te haya hecho tu ex oh no eso no te lo puedo decir no 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 te puedo decir eso no te puedo decir eso tan culero es tú pues tuvo culero sí sí sujeto a interpretaciones es más díganos qué fue lo peor que les ha hecho su ex aquí pónganlo en este video que va a ser un tiktok seguramente hay otra pregunta de la ex te la hago y a lo mejor no no a lo mejor no ok bueno si eres si eres tecnovia de cristian rey te salvaste el día de hoy hermano nunca me acordé de la pregunta que te iba a hacer no era tampoco muy trascendente entonces yo creo que la dejamos aquí son las 4.41 de la mañana qué verga güey qué estoy haciendo con mi vida te lo juro que cuando me mandaste el mensaje dije pues por la anécdota güey deja nunca he grabado un podcast en la madrugada pues a ver qué se siente no no pues está bien muchas gracias gracias a ti güey ah no has grabado en hotel nunca güey ah qué raro qué loco puro airbnb puro airbnb cuando viajo y pues en mi casa que ahí tengo el estudio es donde yo lo hago todo y pues nada gracias por la disponibilidad porque pues también es tu tiempo güey tampoco tú has dormido entonces pues qué chingón por la apertura por rifarte que pues aprovechaste este pequeño viaje para grabar y nada quieres el micrófono es tuyo por si quieres decir algo para tu audiencia ya hay que dormirnos cada quien en su casa pero ya hay que dormirnos la gente ya la verga cámara fuga fuga fue una invitación de Cristian para dormir juntos subliminal cámara pues nos vemos en la siguiente realidad perdónenme si no estuve lúcido de verdad no he dormido pero bueno hice mi mayor esfuerzo cuídense mucho denle like suscribirse y todo ese pedo porque ayuda bastante nos vemos en la siguiente realidad bye chau